Ya cesaron la lluvia y tormenta La paloma regresa en el puerto Pero hay una que trae en su pico un ramito de olivo Enseñar que la tierra está seca y ya puedo seguir Y eres tú disfrazada de paloma y llegas a mi barco Anunciando que el mar está quieto y que todo está bien Ya puedo enfrentar la tormenta y ciclones La más poderosa de 10.5 Y la enfrento por ti Ya puedo enfrentarme a muchas situaciones Si no tengo nada, si yo voy contigo La enfrento feliz contigo Voy firme de la mano Y que venga La furia de los mares Dios mío Llevame bueno y santo ¿Qué importa? La furia del tsunami Yo soy navegante que al mar felino La muerte le arrugó tanta bradura Soy el caminante que abre camino Abriendo la trocha en la noche oscura Yo soy el cacique dueño de la tribu Y si Dios va conmigo ¿Quién contra mí? Contigo Voy firme de la mano Y que venga La furia de los mares Dios mío Llévame bueno y santo ¿Qué importa? La furia del tsunami Yo soy el cacique rey de la tribu Si Dios va conmigo ¿Quién contra mí? La furia del tsunami Ya la aurora se asoma en mi norte Hoy amor despierta que nos vamos Voy pa'lante en busca de mi tierra Tierra prometida Sin temor a que voy a morir O voy a naufragar Voy pa'lante No cuento los pasos En mi nueva partida Voy pa'lante Ya no siento dolor Ni sol que me queme Ya puedo gritar Y cantar cuatro vientos Que vengo a un nordeste Con lluvias de amores Que a mí me da igual Ya puedo encontrar Un viejo amor de mi tiempo Me da mucha pena Si cometí errores Hoy vuelvo a empezar Contigo Hoy firme de la mano Y que vengo La furia de los mares Dios mío Llévame bueno y santo ¿Qué importa? La furia del tsunami Yo soy navegante Que al mar felino Al mar que le arrugo A tanta bravura Soy el caminante Que abre camino Abriendo la trocha En la noche oscura Yo soy el cacique Que duele el afribo Y si te llora conmigo ¿Quién contra mí? Contigo Voy firme de la mano Y que vengo La furia de los mares Dios mío Llévame bueno y santo ¿Qué importa? La furia del tsunami Ay, yo soy el cacique Rey de la tribu Si Dios va conmigo ¿Quién contra mí? La furia del tsunami Elئere del tsunami